Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, vamos a ver distancia entre una recta y un punto. Te cuento que todo lo que quieras saber sobre ecuación de la recta, distancia entre una recta, dentro del canal lista de reproducción, ecuación de la recta vas a encontrar todo lo que necesitas. Mirá, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo tengo una recta que es perpendicular, perpendicular, está a 90 grados, de la recta que pasa por este par de puntos. Esa recta que yo quiero, que es perpendicular a la que pasa por estos dos puntos, a su vez pasa por este punto. Una vez que hallemos la ecuación de esa recta que sea perpendicular a la que pasa por estos dos puntos y que además pase por este punto, vamos a hallar la distancia entre esa recta y el punto de coordenadas 8, 2. Bien, fíjate que la recta que yo quiero es perpendicular a la que pasa por estos dos puntos. Cuando dos rectas son perpendiculares, cuando la multiplicación de sus pendientes da menos 1, o sea que la pendiente de una tiene que ser la de otra invertida y cambiada de signo. Bien, fíjate, si yo tengo dos puntos, x1, y1, x2 e y2, ahí tengo dos puntos, ¿no?, por los que pasa una recta. La pendiente la calculás como y2 restado y1 dividido x2 restado x1. Por estos dos puntos pasa una recta, la mía tiene que ser perpendicular, o sea, tiene que tener esa pendiente invertida y cambiar de signo. Acá tenés x1, y1, x2 e y2. Entonces, a ver, ¿cuál sería la pendiente de esta recta? La pendiente de esa recta sería y2 menos y1, o sea, 1 restado y1, 4, dividido x2 menos x1, 3, restado menos 1. Bueno, si yo hago 1 menos 4, ¿cuánto me da esto? Si hago 1 menos 4, me da menos 3. Y si hago acá, menos con menos más, me queda 3 más 1, que es 4. Bueno, esta es la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Pero como yo quiero una perpendicular, mi pendiente, mi pendiente de la recta perpendicular, tiene que ser esta pendiente invertida y cambiada de signo, o sea, con signo positivo. Bueno, gente linda, vamos ya a la ecuación de la recta, que pasa, que es perpendicular a la que pasa por estos puntos, pero que además pasa por los 3, 4. Como buena ecuación de recta, una recta es así, mira, pendiente por x más la ordenada al origen. Lo que pasa que la pendiente la conocemos de nuestra recta, 4 tercios. Entonces, mi recta es y igual a 4 tercios por x más alguna ordenada al origen. La ordenada al origen es donde la recta corta el eje vertical de las y. Esta ordenada al origen la podés calcular, ¿sabés cómo? Conociendo un punto de la recta. Y lo conocemos, porque pasa por el punto 3, 4. O sea, digo, cuando x vale 3, y vale 4. Este es el valor de x y este es el valor de y, porque pasa por este punto. ¿Qué significa? Que para la recta, cuando x vale 3, y vale 4. Entonces, coloquemos acá en lugar de x, 3, y en lugar de y, 4. A ver qué onda. 4 va acá, 4 tercios, ¿ves? ¿Qué dice acá? Que en nuestra recta, cuando x vale 3, y vale 4. Bueno, acá 3 con 3 se cancelan. Por supuesto que nos queda 4 igual a 4 más b. Este 4 pasa restando. Y nos quedó que b vale 0. O sea que la ordenada al origen es 0, y la ecuación de mi recta quedó así. Y igual a 4 tercios x más 0. O sea, no hace falta ponerlo, ¿no? Bueno, esta es la ecuación de la recta, que resulta perpendicular a la que pasa por estos dos puntos, y además pasa por el punto 3, 4. Si x vale 3, si x vale 3, 3 dividido 3 te da 1, y ¿cuánto te da? 4. Pasa por ese punto. Bueno, ya tenemos la ecuación de la recta. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la ecuación de una recta...? La distancia, perdón. Bueno, lo puse en una plaquita cuando empezó el video, ¿no? ¿Cómo hallar la distancia entre una recta y un punto? O sea, en primer lugar lo que te voy a pedir es que, ahora, vamos a imaginarnos esta recta, ¿no? Esta recta tiene ordenada al origen en 0, o sea que el eje y lo corta en 0, acá. Y tiene pendiente 4 tercios, significa que si yo me muevo 1, 2, 3 para la derecha, la función va a subir 1, 2, 3, 4. Ahí. Uniendo esos dos puntos, tenemos la gráfica de esta recta. Yo quiero saber qué distancia hay entre esta recta y el punto de coordenadas 8, 2. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y 2, ahí está. Este es el punto. Bueno, ¿cuál es la distancia, gente linda? La distancia siempre es perpendicular a la recta, para que sea, por supuesto, la menor distancia. Esta es la distancia. Bueno, ¿cómo se halla esa distancia? Bueno, no hay nada del otro punto. Mirá, vamos a ir borrando acá y vamos a encontrar esa distancia. En primer lugar, la recta hay que escribirla en forma, en su ecuación general. Es así, mirá. La distancia es A por X más B por Y más C igual a 0. Escrita de esta manera la ecuación de la recta, que es una pavada, es pasar esto al restante y nada más, ¿no? Y ya acá te queda 0. La distancia es el módulo, valor absoluto, el valor de A por el X del punto. Este es el punto P, por el X del punto al cual es la distancia. Más el valor de B por el valor de Y del punto. Este valor de Y. Mirá que sencillo. Más el valor de C. Todo esto va dividido en la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Gente linda, esta es la ecuación que te permite calcular la distancia. Bueno, tenemos que escribirla de esta forma, la recta, pero no es nada del otro mundo. Porque fíjate que paso 4 tercios X, que está sumando, restando y me queda así. Y restado 4 tercios X igual a 0. ¿Qué vemos acá? Acá estamos viendo que el valor de A, que figura acá, A es menos 4 tercios. El valor de B, fíjate que B se multiplica a la Y. Y está multiplicada por 1, o sea que el valor de B es 1. Y el valor de C, el término independiente, que no tiene ni X ni E, es 0, porque evidentemente no está. Bien. Entonces, dicho todo esto, vamos allá a la distancia entonces. A ver, se viene. Módulo o valor absoluto de el valor de A, menos 4 tercios. Eso va multiplicado por la X del punto, o sea, por 8. Más el valor de B, que es 1. Eso va multiplicado por la Y del punto, que es 2. Todo dividido, la raíz cuadrada de el valor de A, que es menos 4 tercios, pero va al cuadrado, más el valor de Y, que es 1 y que va al cuadrado. Bueno, 1 por 2. Me va a parecer, leía una A. Vamos a escribirlo bien al 2A. Ahí está, 1 por 2, que es el valor de Y. Bueno, hagamos cuentas, es menos 4 tercios. Lo hice que multiplicarlo por 8. Y su resultado, hay que sumarle cuánto? 2 por 1, 2. Hay que sumarle 2. Y esto, ¿sabes cuánto da? Da, ya te digo, menos 26 tercios. Acuérdate que esto va en módulo, ¿eh? Menos 26 tercios. O sea, que da 26 tercios positivos. Hay que dividirlo por esta raíz cuadrada. Acá tenés, menos 4 tercios al cuadrado te da 16 novenos, claro. 4 por 4, menos 4 por menos 4, más 16, 3 por 3, 9, 16 novenos. Bueno, si a 16 novenos le sumamos 1, ya lo estoy haciendo medio lento porque estoy lento con la calculadora, da 25 novenos. Pero su raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 25 novenos, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de 25, 5, la de 9, 3, 5 tercios. Bueno, entonces ahora sí, hagamos cuentas. Tengo que, fíjate, que hacer esta sencilla cuenta. Tengo que hacer menos 26 tercios y lo tengo que dividir por 5 tercios. O sea, que lo tenés que multiplicar por el divisor invertido. 3 quintos. 3 con 3 se simplifica y cuando hacemos módulo, ¿qué nos queda? Acá nos quedó menos 26 quintos. Bueno, entonces queda 26 quintos porque el módulo... Y esa, el módulo siempre es el valor positivo. Y esa es la distancia que hay, es de 26 quintos. Gente linda, espero que haya quedado claro, espero haber sido útil. Y cuando nos vemos, si no es, en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.